Hoy lo que hacemos es un poco seguir la línea del encuentro de asambleas que hizo Izquierda Unida en Sevilla donde los compañeros y las compañeras vamos a seguir debatiendo cómo trabajar las siguientes elecciones autonómicas, las siguientes elecciones europeas y las municipales que son las siguientes en venir. Se trata de seguir construyendo el debate, el correlato de cómo vamos a trabajar las confluencias, las convergencias con más partidos políticos y con muchísima más gente, para trabajar y conseguir que se construya un programa electoral con muchísima gente y que luego podamos hacer unas candidaturas donde muchísimos partidos políticos y movimientos sociales se sientan representados y así podamos ganar al Partido Popular y al Partido Socialista. ¿Tenéis algo claro ya de cómo vamos a esa confluencia? Tenemos ya claro que lo primero es hacer unas líneas programáticas de izquierda, progresistas, que consigan que muchas de las personas de las que estamos hablando, que están a la izquierda fundamentalmente del Partido Socialista, se vean representadas en ellas. Y a partir de ahí trabajar con la elección de candidatura desde un punto de vista democrático, con primaria y con unos censos bien hechos que nos permitan todo el mundo tener la posibilidad de elegir y ser elegido en estas confluencias para las candidaturas y para poder desarrollar ese programa en la institución.